Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Vis a Vis, Sinopsis y Avance, donde os vamos a avanzar lo que va a ocurrir en el séptimo capítulo de la cuarta temporada, pero primero, como siempre, dentro y entro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Vis a Vis, Sinopsis y Avance, donde os vamos a avanzar, que es lo que va a ocurrir en el séptimo capítulo de la cuarta temporada de Vis a Vis, también capítulo 39 de la serie, y desde hace un par de días sabemos que es el penúltimo capítulo de la serie. Sobre el final de Vis a Vis, tenéis un vídeo que subimos ayer en el canal, donde os comentamos las razones por las cuales Fox España Televisión ha decidido no realizar una quinta temporada de la serie. El lunes 28 nos espera el penúltimo capítulo de la serie, que por supuesto analizaremos justamente después del capítulo aquí en el canal, y nos espera un capítulo muy, muy emotivo. Por supuesto, primero vamos a ver exactamente qué es lo que va a ocurrir con la sinopsis, de la sinopsis vamos a avanzar un poquito qué es lo que puede ocurrir, y después vamos a ver qué detalles nos comentan las fotos promocionales y el avance de dicho capítulo. Vamos a empezar con la sinopsis. Capítulo 39. Vuelta a casa. Macarena despierta del coma y Castillo se reúne con ella para volver a llevar la Cruz del Norte. En un registro, los funcionarios encuentran las pastillas que Sole guardaba para suicidarse antes de perder la cabeza, y tiene que pedir a sus amigas el favor más grande de su vida. Tras la agresión sufrida, Fátima va a ser trasladada de prisión, pero antes de irse deja una carta para Zulema. Sin embargo, Sandoval tiene otros planes. Macarena entra en la cárcel para encontrarse en una fiesta de bienvenida, a Rizos en aislamiento y a Zulema jurando vengarse de Sandoval. El intento de traslado de Sole provoca un motín difícil de controlar por los funcionarios. Bueno, sin duda la primera trama que va a ocurrir en este capítulo que tenemos que destacar es que Macarena despierta del coma. La última vez que vimos al personaje de Macarena fue en el segundo capítulo de la tercera temporada, donde sufría en este caso ese ataque de las chinas, en el cual pensábamos incluso que el personaje había muerto, y finalmente descubríamos en el tercer capítulo de la tercera temporada que se encontraba Macarena en coma. Incluso Rizos intentaba jugarse solamente para poder ir a verla. En este caso vamos a ver por fin el regreso de Macarena. Macarena despierta del coma, regresa a Cruz del Norte, y yo creo que sin duda va a ser uno de los grandes momentos de esta temporada, el poder volver a ver a Maca directamente con ese uniforme amarillo y recorriendo Cruz del Norte. Sin duda va a ser un momento único. El traslado de Sole también va a traer consecuencias que no nos esperábamos. En este caso la enfermedad de Sole va a provocar un motín, que yo creo que sin duda va a ser completamente alucinante, creo que va a ser algo nunca visto antes en Vis a Vis, y veremos de qué forma van a intentar controlarlo. Pero sin duda vamos a vivir, yo creo, entre lo de Macarena y esto, un capítulo alucinante. Y finalmente tenemos la venganza de Zulema. En este caso ya vimos en el capítulo anterior cómo despertaba su maternidad, su instinto maternal, cuando veía que estaban intentando violar a Fátima. Veremos ahora exactamente Zulema de qué forma se quiere vengar de Sandoval por lo ocurrido, y veremos si Sandoval finalmente deja que Fátima sea trasladada de prisión, cosa que la verdad va a ser muy, muy interesante. ¿Qué es lo que nos cuentan las fotos promocionales? Bueno, pues las fotos promocionales, sobre todo lo que vemos es el motín. El motín yo creo que va a ser algo muy, muy espeluznante, en el cual todas las presas van a estar unidas, y lo que hemos dicho antes, yo creo que va a ser una trama muy intensa. Y también, por supuesto, nos traen un montón de fotos promocionales del regreso de Maca, ya entrando directamente en la galería, encontrándose con algunos de los personajes más míticos, como a Tere, Sole, no hay ninguna foto promocional en el cual vemos su reencuentro con Rizos, aunque ya vimos algo en el trailer final, pero yo creo que también va a ser un momento muy, muy mítico, sin duda. El avance del capítulo, sobre todo lo que he decidido destacaros, son nuevas imágenes del motín. Yo creo que no hemos visto un motín nunca antes de esta forma en vis-a-vis, como mucho vimos en este caso, que algunas de las presas como que se negaban a realizar alguna tarea, pero no llegó a tanto. Bueno, sí que es verdad que incluso Zulema y Sarai realizaron un pequeño motín en uno de los capítulos de la primera temporada, donde le provocaron el aborto a Maca, pero yo creo que va a ser un motín en el cual toda la marea amarilla, todas las presas estén unidas, y va a ser algo, sin duda, nunca antes visto en vis-a-vis. Yo creo que nos espera uno de los mejores capítulos de la temporada, y posiblemente uno de los mejores capítulos de la serie, espero no equivocarme, y recordaros que el capítulo se emitirá en Fox España Televisión el próximo lunes 28 de enero a las 10 de la noche, y que a eso de las 11 y media, 12 menos cuarto, tendréis el análisis al completo aquí directamente en el canal. ¿Qué opináis sobre lo que va a ocurrir en el próximo capítulo de vis-a-vis? Bueno, pues como siempre, nos podéis dejar vuestras críticas y opiniones justo debajo del vídeo, directamente en comentarios, y también como siempre podéis votar el vídeo en la encuesta, que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo vídeo que subamos sobre vis-a-vis, o cualquier otro vídeo que subamos aquí directamente al canal? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo, con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir, y justo al lado de la campanita, para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo, aquí, a Play de Game. También, por supuesto, recordamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, si no os has suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play de Game. Y el próximo vídeo que salga, Play de Game. Chao, chicos. Chao, chicos.